Bueno amigos, estamos aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí está Kelvin enseñándole los pasos a los chicos y chicas Así hay un orden Hoy si están todos completitos amigos, toditos, toditos Ellos son los que van a salir en este día Aquí a días quedan Y señorita Melanie ahí está también Que es la principal que va a estar aquí al frente Y su chambelán es Manso Ahí estamos Ahí está El chico de negro se llama Mayno Mirna Michael con Ángela Mi sobrino Levi Con Rosy Jocelyn atrás con Daniel Esas son las cuatro parejas Que van a hacer un subailecito Yo me imagino amigos ese día Los chicos nerviosos Y nosotros aquí siempre mostrándoles A ustedes Como va a ser ese evento Y va a estar muy bonito Ya eligieron la canción El vals Y qué bueno Qué buena onda que Kelvin Pues nos hizo el paro ahí De venirnos a Aquí a sacar los pasitos prohibidos Ella tiene experiencia Y le gusta Pues organizar Actividades como esta Y mejor aquí amigos Porque ya no se pierden Los pasos que están En el salón Pues en el lugar Donde va a ser Entonces más o menos Ellos ya saben ubicarse Donde van a quedar paraditos Aunque en ese día Pues siempre hay Equivocaciones Al menos a mí Cuando salí yo Cuando salí en gimnasia Se me decían Aquí los pasos Aquí Y a la mera hora Yo me equivocaba Es que los nervios Son traicioneros Traicioneros Van por pareja Por pareja Que den las vueltecitas Al mismo tiempo Todos Todos Ahí estamos Tienen que tener espacio Y ya después Y ya después De regreso Otra vez Ya me la ves Así Le das la mano Otra vez Y a ver Tiene que ser Espacio Porque como el vestido Ya va a centrar Sí Tiene que tener espacio Para que Le de vuelta Su vestido Tiene que elevar El vestido Melanie El que se aprenda Mejor a los pasos Una Coca-Cola Bien fría Se quedó La ángela Dice Repetición Repetition 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 Gracias. 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 Y no se pierdan los videos, que van a estar muy, muy bonitos, entretenidos y a la vez motivados. Con la mejor actitud. Ay, que bonito. Yo quiero que sea feliz, es que se ven lindas las chicas acá. Todos. No imaginemos ese día con sus trajes y con sus vestidos las chicas. hay una filita al frente y por último mostrándoles amigos como los chicos ensayan miren quinceañera chambelán entran primero y otros se agarran de las manos y a danzar a danzar va el falso danza le digo yo a menearse lentamente tiempo de base es el tiempo de base y Gracias. Gracias.